Se lleva a cabo en la Plaza del Beso, la ceremonia del centésimo cuadragésimo noveno aniversario luctuoso del jurisconsulto saltillense, el licenciado Juan Antonio de la Fuente Cárdenas. Estando presente en representación del alcalde municipal, el ingeniero Jorge Dávila Peña, se dio cita a la segundo regidor, Josefina Zacanasi Ramírez, acompañándola al honorable Cabildo, autoridades educativas, alumnos de diferentes instituciones, el ejército mexicano y público en general, iniciando con los honores a la bandera bajo las acordes de la escolta de la Escuela Secundaria Vespertina, Juan Antonio de la Fuente. Enseguida, en voz de la profesora Mayra Villegas Muñoz, narró la biografía del licenciado Juan Antonio de la Fuente. Posteriormente, se hizo la entrega de una ofrenda floral y guardia de honor por integrantes del republicano ayuntamiento. Siguiendo la ceremonia, las alumnas América Natali de la Cerda Rendón y Valeria Melisa Grimaldo Cantú, declamaron una poesía referente al licenciado Juan Antonio de la Fuente. La ceremonia estuvo a cargo del Departamento de Fomento Cívico y Cultural, en coordinación con la Escuela Secundaria Vespertina, Juan Antonio de la Fuente. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. Universidad de la Fuente. Salta a Flea Cup y Plate. El coeconismo. Subtitulado en plateроде.